¡Gracias! Incluso podremos caer en lo selectivo y llamar las élites académicas, las élites del agro mexicano, las verdaderas élites académicas en torno a cómo abordar este problema y no simplemente recaer en lo que han hecho algunos medios de comunicación, han hecho muchas empresas a lo largo de la historia de nuestro país, sobre todo de la historia moderna de nuestro país, que con beneficios fiscales o con beneficios publicitarios participan de programas gubernamentales que en realidad traen más beneficios para las propias empresas o para los propios partidos políticos que lo que se argumentaba que iba a ser de utilidad para la propia sociedad. Una cruzada nacional contra el hambre desde el nombre suena muy ambicioso, suena desde luego quizás un poco irreal o poco lúcido porque pretender en seis años corregir un programa tan grave es un poco quizás hasta arrogante, aunque ojalá se pudiera y ojalá se consiga. Sin embargo hay una cuestión aterrizando el tema del Oaxaca y pues tuve a pedir tanto tus comentarios sobre las incongruencias con las empresas como la necesidad de tomar en cuenta algo que no se tomó en cuenta para la ley de educación y no se ha tomado en cuenta para muchas otras leyes y para muchas otras políticas públicas que es muy importante tomar en cuenta en Oaxaca, que es las diferencias culturales entre una comunidad y otra. No puede ser tratado todo Oaxaca, mucho menos todo México, como un bloque único, poblacional o demográfico, donde en realidad este tipo de programas deben estar estrictamente delimitados y diferenciados por particularidades lingüísticas y geográficas. Sí, en eso yo creo que clave para cualquier política pública es quién decide. Y en este caso yo siento que menos que pudiera un mecanismo donde en realidad los pueblos mismos pudieron seleccionar cuáles son los elementos quizás que pudieran faltarse, de cómo ellos pudieran aumentar la producción local, generar empleo, autoempleo y llenar los mismos espacios desde la comunidad. Si no sucede este, creo que el indicador que suena quizás ilógico al principio es, a lo mejor van a decir, vamos a medir el número de dispensas, pues aumentaron de 10 mil a 30 mil, pero yo diría, no sería mejor un indicador de bajar el número de dispensas porque ya la gente sabe producir, sabe cocinar con sus alimentos. Y es algo que México también como país, me gustaría profundizar un poco, es importante valorar los aportes de la tradición culinaria a la nutrición moderna, ya que la alimentación tradicional es parte de la cultura, como bien mencionaste, y identidad, es parte de los genes mexicanos y la historia que les toca preservar y enseñar a generaciones futuras. Si el objetivo 3 y 5 son legítimas, ¿por qué no buscamos fortalecer las capacidades de los productores transformadores y cocineros de alimentos locales? Si en Oaxaca en particular existe un programa de cocinas comunitarias, ¿por qué no invitar alimentos locales y frescos a estas cocinas? O siempre van a depender de dispensas y ese vía de distribución. Y las despensas es uno de los peores enemigos de cualquier concepto de sustentabilidad, me parece a mí, y salvo tu mejor opinión, las despensas impiden que los programas en realidad se vuelquen en la propia comunidad y que la propia comunidad sea quien genera la sustentabilidad debido a que comprendieron la naturaleza del problema, comprendieron el secreto de la solución del problema sobre todo, y entonces ya estamos hablando de autoconsumo, ya estamos hablando de autoempleo, ya estamos hablando, por lo tanto, de independencia. Ya no se necesita, cada que se acaba el dinero o la comida que les fueron a dejar de parte de un programa de gobierno, tener que venir a decir, oigan, disculpen, ya se nos acabó, necesitamos un poquito más. Y que en realidad sea la propia comunidad quien se encargue, sí originándose estos programas como política pública, sí originados con una inversión, desde luego, en el gobierno, pero que consiste en enseñarle a las comunidades a poder sostenerse, cuando menos alimentariamente, con lo que se produce en la tierra de cada una de estas comunidades. Lo cual es muy posible, lo cual se ha venido dejando atrás y se ha perdido precisamente por la demagogia en tantos programas de tantas naturalezas. Esto no tiene que ver con qué partido haya gobernado el país. Todos los que han gobernado el país han incurrido en la misma estrategia tan destructiva y tan tóxica para nuestra sociedad, que es irles a dar y solucionar el problema de manera muy determinante, pero muy a corto plazo, lo cual genera nuevas necesidades pronto, y eso debe romperse. Es una cadena y un ciclo que debe romperse en nuestro país. ¿Cuáles son las particularidades en Oaxaca que se deben tomar en cuenta, entonces, para que algo así funcione, Pete? Sí, yo creo que, y sin saber más, porque en realidad el decreto salió bien claro, a efectivos que en realidad se hace como pensar una posibilidad, una oportunidad, pero no han instrumentado, al menos públicamente, nada. Entonces, a mí me gustaría pensar que en Oaxaca en particular o otros estados donde hay esta riqueza de cultura, de identidad, habrá la posibilidad de regionalizar la cruzada y así aprovechar esa diversidad y identidad. Porque es pregunta, ¿en Oaxaca, Walmart es un indicador de desarrollo? ¿O es toda esta alimentación culinaria oaxaqueña, tradiciones, lenguajes, diversidad, preservación de tantos animales, bosques? Este para mí es un indicador de desarrollo, no el número de tiendas. Entonces, y eso sí creo que es una parte también, hemos escuchado de bebés que ya tienen su biberón, Pepsi Cola, Coca Cola, o sea, ese es desarrollo, o sea, ahí está la preocupación. Y creo que sería un error si dejara las diversas fortalezas, tanto que las comunidades como la sociedad civil, en la banca, ¿no? Mientras que los transnacionales o las grandes empresas promueven sus productos en las comunidades. Y eso no solo es consulta, esto es dejar un espacio de autonomía a las organizaciones, a las comunidades en la toma de decisiones. Y ese es un gran reto, entiendo, planteo algo sencillo, pero sin eso no veo una salida, ya que hemos visto la historia de programas masivos que tratan de dar y no darle a enseñar. O sea, y eso es lo rico creo que de proyectos como Puente, en mi opinión, que estamos tanto el dicho de enseñarle a pescar, no darle un pescado, pues enseñarles a cultivar nuevos cultivos nutritivos locales. Creo que es una forma transformativa de desarrollo. Por supuesto, por supuesto que lo es. Y en Oaxaca además se han demostrado iniciativas como la de ustedes en Puente y varias otras no suficientes, no todas las que desearíamos que estuvieran operando en Oaxaca, colaborando con esta situación. Pero han conseguido demostrar que a las comunidades no les falta iniciativa, no les faltan ganas de integrarse. Quizás hace falta ordenar un poco la solución de los problemas o la satisfacción de las necesidades, pero no son pueblos desmotivados. Son pueblos muy interesados en participar en ideas nuevas, en ideas creativas, con tal de resolver problemas tan elementales como los de la alimentación. Sin embargo, se presenta nuevamente la situación política, se presenta nuevamente la desinformación, se presenta la ignorancia y se presenta la rentabilidad en las tragedias ajenas. La rentabilidad tanto económica, la rentabilidad fiscal, la rentabilidad política y es de lo que se vale muchísima gente para poder construir estrategias que les beneficien y que crean esta ilusión óptica o este espejismo de que las cosas estén mejorando. Abordar a las comunidades entonces en Oaxaca podría predecirse como algo sencillo, conociendo su disposición a trabajar y que además lo que ha fallado o algo de lo que ha fallado en la cruzada es que ellos interpretaron y decodificaron las necesidades como a ellos les pareció correcto de las comunidades en lugar de acercarse a las comunidades y conocer las necesidades de las propias comunidades para entonces diseñar una estrategia. La estrategia ya viene impuesta. Sí, y justo pues algunas otras reflexiones que puse es vemos alguna posible contradicción si productos locales tienen que competir con transnacionales y ahí bueno, cuando hablas de si es simple o complicado, en papel no es tan complicado o sea, requiere que los objetivos se cumplan y se desarrollen con las comunidades, organizaciones sociales, gobierno pero reconociendo que el fin del programa o la estrategia es la comunidad, no los otros actores. Entonces ahí como a veces uno dice, pero la gente no quiere trabajar, no tiene la iniciativa pero yo pondría como sobre la mesa solo para concluir que creo que son antes que nada agradezco mucho el espacio y nos dejo la invitación de darnos toda una reflexión de esta información para que nos pudiera llevar a una acción contundente a favor de la Nación de México creo que los tomadores de decisión del gobierno tienen alternativas, pero a ver si las valoran y como consumidores y personas debemos ejercer nuestros derechos a la alimentación y la soberanía alimentaria deberíamos ser conscientes de donde vienen nuestros alimentos en la manera posible y racional comprar alimentos nutritivos y producidos locales y como organizaciones civiles deberíamos formar alianzas a favor de los principios que practica a lo largo de esta entrevista y por último igual todos debemos ser suficientes y humildes para entender que cualquier cruzado o acción tiene que ver aprendizaje mutuo y un corresponsabilidad todo va intercalado y cada quien es tanto el problema como la solución ya que la alimentación es una necesidad básica de todos y todos y así todos somos partícipes como decías en esta situación Pues muchísimas gracias Pete, en realidad utilizando un poquito la metáfora fue muy nutritivo precisamente tener esta conversación y ojalá para nuestro público también no solamente les haya puesto nuevos elementos para tener una opinión más amplia sobre la cruzada nacional contra el hambre porque todos somos parte de algo que aunque venga por decreto presidencial ya se llama una cruzada nacional entonces ya estamos todos en esto y para que pueda funcionar entonces y para tener una opinión sobre esto necesitamos conocerlo mucho más profundamente y ojalá esto se pueda volver un hábito también para nosotros, para nuestro público el cuestionar en realidad cuál es el trasfondo de las cosas qué quiere de nosotros quien implementa un problema o un programa y trata de diseñar distintas estrategias para resolver estos problemas lamentablemente en nuestro país todavía podemos encontrar si analizamos y profundizamos lo suficiente un interés oculto en muchos programas públicos y ojalá estos los podamos detectar cada uno de nosotros como ciudadanos sobre todo porque eventualmente todos somos electores así que nos vemos a la próxima, agradecemos a Pete su participación este tema es muy amplio así que te abro la invitación a que volvamos a platicar del tema conforme vayan avanzando las acciones de la cruzada nacional y conforme ellos mismos vayan rendiendo cuentas y hablando de los resultados que supuestamente está dando esta acción nacional vamos a echar un taco con tortilla por supuesto, sin tenedores muchísimas gracias Pete, nos vemos pronto saludos a todos en Puente amigos nos vamos, yo soy Jorge Marín le recordamos rápidamente las redes sociales arroba jorgemarinmvm y arroba mvmtelevisión llegó la hora de irnos pero lo esperamos nuevamente en un programa más de voces hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!